Estaba sosteniendo sin firmar. Martes 30 de octubre, cerca del mediodía, pasando desde San Lorenzo a Puerto San Martín, por el puente de Homero Manzi, para comprobar una vez más que no se está cuidando el puente, regulando la cantidad de autos simultáneos. Tampoco, a más de 10 días de la primera tormenta, se ha puesto un cartel indicador que avise que hay que pasar a baja velocidad y de a un auto por vez en este puente. Así está el arroyo, de nuevo muy crecido. Disculpen la desprolijidad, pero estamos filmando mientras estamos atravesando el puente. Decirle por qué no regula el tránsito. Un auto a la vez, un auto a la vez. Encima, encima, maltratan a los empleados. Estamos tomando la bicicletaña, así quedó. ¿Dónde está vos? Siguen sin cuidar y maltratando a la gente. Lo que falta.